D.I.M. Peluquerías inauguró su local en Monteagudo 340. Tendencia y cuidado para tu pelo en un mismo lugar. Quedate ahí y mira la siguiente nota. Alma Tucumán está presente en este gran evento. La inauguración de D.I.M. Peluquería. Bueno, bienvenido a Alma Tucumán en esta gran noche muy especial para todos ustedes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y bienvenidos ustedes también. La verdad que estamos muy contentos por inaugurar este espacio nuestro. Y nos encanta que haya venido toda la gente y que ustedes estén presentes. ¿Qué expectativas tienen con este nuevo emprendimiento? Bueno, que nos vaya lo mejor posible. Ahora uno de los dos estamos por bajar al río de Janeiro. A traer una nueva cosa que se está haciendo que se llama botos capilar. Y bueno, vamos a emprender con eso en Tucumán. Y grandes profesionales aquí en esta peluquería. Gracias a Dios, sí. La especialidad mía que va a funcionar también acá es la alta costura. Yo voy a tener mi gabinete de alta costura, porque yo soy diseñador. Y la idea es tener todo para acá, incluso un spa para novias y quinceañeras, que es lo que le estamos ofreciendo. El tema cortes y toda la tendencia, los chicos son los especialistas. Una persona en vez de ir a una peluquería, en vez de ir a un centro de depilación o spa, ¿lo tiene todo acá completo? Está todo completo acá. Está desde la ropa, que la pueden ver con el diseñador, con Víctor. Bueno, ver todo, maquillaje, depilación, manicura, hacer todo un spa para las quinceañeras, las novias. Está preparado un cuarto que es un poco para dedicarle a esas personas que necesitan ese momento especial para un día especial. Sí, aparte, estamos trabajando también con las chicas de Musas. Somos las personas que estamos totalmente ahora asesorando a Musas con el tema de lo que es toda la parte del pelo, del cuidado, de los cortes. Estamos empezando a cambiar un poco su estilo. Hace dos días estuvimos en Termas, peinando para New Face, en el desfile de Termas, peinando a Matías Ale, a Pius Láfrica. Aparte, quiero que sepan que las estamos mimando. Llegan y les ofrecemos en porcelana verbano, si a lo mejor les estamos ofreciendo, para que se sientan a gusto. Tienen tablet para esperar, con wifi. Entonces, les estamos mimando para que realmente se sientan a gusto. Y la peluquería esta, la idea es que se sientan como en un living de su casa. Esta bienvenida, así lo fue. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya van a ver en todas las imágenes cómo fueron las modelos también que vemos acá atrás de nosotros. Muy lindos. Así que muchísimas gracias por la invitación y muchos éxitos para esto que se viene. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por estar y por acompañarnos en este. Gracias. Muchas gracias. Gracias. The day I first met you, you told me you never fall in love.